Creo que siempre ha sido como, con ellos hemos tenido partidos bastante importantes siempre, creo que desde el inicio no hemos tenido un solo partido donde no se ha agarrido, ríspido y bueno, que se haya tenido que resolver por una u otra jugada. Ellas, yo tengo, nosotros ahora incorporamos a Pau, pero ellas también tienen tres jugadores que eran mías, Miriam, bueno, que eran de este lado, está Miriam, está Vale y está Fanny, que Fanny finalmente está haciendo goles y está traduciendo cosas allá, entonces creo que va a ser un partido que además tiene cuestiones adicionales a lo meramente de Portugal.